Amigos, cuando hablamos de autismo, en ocasiones pensamos en conductas generales asociadas a la condición, aunque existen distintos espectros en las personas y niños que viven con autismo. Así es, y para hablar de ello, y si existen alternativas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas, nos visita la Catedrática Carol Sala del Instituto de Deficiencias del Desarrollo del Recinto de Ciencias Médicas. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Claro que sí, vamos a comenzar con el espectro del autismo. Sí, buenos días, pues hoy, 2 de abril, se celebra a nivel nacional el Día de Concienciación sobre el Autismo, así que les agradecemos que estén apoyando a la Alianza de Autismo y a la población. Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto. Y a esta población, básicamente el trastorno del espectro del autismo es una discapacidad del desarrollo, que inicia en las edades tempranas y se debe a un trastorno neurológico, del neurodesarrollo, que, como estaban comentando, causa problemas de comunicación social y de comportamiento en muchas ocasiones. En Puerto Rico, nuestra Escuela Grado de Salud Pública y el Instituto, realizamos el primer estudio de prevalencia. En el 2011 teníamos uno en cada 62. Hoy día, a nivel nacional, tenemos uno en cada 58. Por ende, estamos hablando de que ha habido un aumento de un 600% en esta población. Esa es la estadística más reciente. Esa es la más reciente a nivel nacional del centro del CDC. Con estos números, ¿qué se hace? ¿Se plantea para que se hagan estudios adicionales, se buscan ayudas federales? ¿Hay algún tipo de acercamiento para que se dé esta dinámica importante de conocer más sobre el autismo? Bueno, desde el Instituto de Eficiencia en el Desarrollo, con apoyo de la Alianza de Autismo y de otras organizaciones, nosotros siempre hemos estado a la vanguardia de apoyar a estas familias y a esta población. Tenemos que prepararnos. Estos niños y estos jóvenes están creciendo. Sí, a nivel federal, actualmente, la ley que se conoce como para combatir el autismo, que llega a fondos para hacer investigaciones, para dar servicio, para trabajar en terapias, está en proceso de reautorización y se vence el 30 de septiembre de este año. Así que a nivel federal estamos bien activos en términos de abogar para que esta ley sea reautorizada y los estados y los territorios podamos continuar recibiendo fondos que puedan apoyar estas iniciativas. Pero estas estadísticas, obviamente, establecen diferencias y establecen parámetros para poder hacer algún tipo de gestión o petición. Definitivamente, esto viene en crecimiento. Estos jóvenes siguen, es un trastorno de neurodesarrollo. A nivel científico no se conocen las causas, si hay un componente genético, hay un componente ambiental, pero tenemos que seguir abogando por esta población, por la inclusión de ellos y, bien importante, esto no se habla de un autista, sino de una persona con autismo, es una persona con una condición del neurodesarrollo. La familia es primordial en el proceso de poder apoyar a estos jóvenes y a estos adultos y están creciendo y tenemos que prepararnos y seguir apoyándonos. Así es, doctora Salas, tuvimos una entrevista hace una hora aproximadamente de un padre de un niño con autismo y él nos explicaba lo bien que el niño se había estado desarrollando porque hay un esfuerzo de la familia. Un entorno saludable. Sin embargo, no todas las personas con autismo tienen esta misma oportunidad porque hay algunos que son diferentes dentro del espectro. Yo quisiera que para el beneficio de la audiencia usted nos pudiese explicar cuáles son. Pues básicamente, por eso se cambió el diagnóstico a partir del 2013, primero porque nos queremos enfocar en la funcionalidad de la persona y queremos evitar estigmatizar a las poblaciones con discapacidad. Por ende, el DCM-5, que es el manual que utilizamos para dar diagnóstico, se mueve a funcionalidad y se habla de un espectro. Tú puedes estar dentro de ese espectro, puedes requerir poco apoyo, puedes requerir apoyo sustancial o puedes requerir un apoyo muy sustancial. O sea, que ya caducaron esas cinco especificaciones. Sí, eso ya no se utiliza porque queremos enfocarnos en cuán funcional es la persona y proveerle el apoyo que esa persona necesita para ser funcional y alcanzar su máximo potencial. Y esta reajustre, que es bastante novel porque prácticamente han pasado seis años, ha sido muy efectivo. Sí, definitivamente porque ayuda a romper con el estigma. Que se tiene no solamente a esta población, sino a las distintas poblaciones con discapacidad. Tenemos que vernos como yo puedo funcionar y enfocarnos en qué yo puedo hacer versus qué es lo que yo no puedo hacer. Es importante que la gente comprenda las particularidades de esta condición para que sean más empáticos. Porque muchas veces ven un niño atravesando por unos episodios y dicen, ah, esos son malas crianzas. No, no, ellos son sensibles a la luz, son sensibles al sonido. Que a lo que a nosotros a lo mejor no nos afecta, a ellos nos afecta de manera muy especial. Definitivamente, es un trastorno del neurodesarrollo. A nivel neurológico no hubo un desarrollo como el que es el usual a nivel de este desarrollo. Por ende, hay muchos problemas de integración sensorial, hay problemas de alimentación, hay problemas de comunicación social. Hay distintos comportamientos que estos jóvenes o estos niños utilizan para poder controlarse y regularse. Es la palabra, neurológicamente. Así que probablemente no es una perreta. No necesariamente es una perreta. Pero por otro lado, vemos que hay áreas de ese ser humano o de ese niño que son sobresalientes o rompen expectativas. ¿Por qué se da entonces esa? Definitivamente, eso es otro estigma con el que tenemos que romper. La población de niños y jóvenes con autismo no está relacionado necesariamente a una discapacidad intelectual. Por el contrario, tienden a ser jóvenes brillantes y sobre promedio en términos intelectuales. No hay explicación científica para esto. Es una cuestión del neurodesarrollo. Pero sí, hay que romper con esa estigma. Y usualmente estos jóvenes tienen muchas capacidades. Y todo va a depender del entorno y de las estimulaciones. Y bien importante, que se detecte el tiempo. Nosotros, tú puedes empezar a ver, como mencioné al principio, señales desde las edades tempranas. Estamos hablando tan temprano como a los 18 meses. Así que es importante. ¿Cuáles son algunas de esas señales? De esas señales, no contacto visual, como si pareciera sordo, tu hijo parece sordo, la sonrisa, el juego con propósito. Así que la recomendación es que usted conozca básicamente qué es lo que mi hijo se supone que está haciendo en estos primeros meses de vida. Si no lo está haciendo, hay que hacer los cernimientos del desarrollo. ¿Quiénes los hacen? Los pediatras y distintos profesionales de la salud. Busque información y bien importante, sigue el desarrollo de su bebé. Porque toda la literatura y la investigación dice que mientras más temprano trabajemos con esos posibles indicadores, mejor va a ser a largo plazo el AUCOM para estos niños y jóvenes. Interesante información. Sí, es importante el diagnóstico a tiempo y certero. El diagnóstico correcto. Y bien valioso, bien valioso. Así que bueno, este día nos hacemos eco de las palabras con que inició la conversación. Estamos unidos con el mismo esfuerzo, con la concienciación. Acá el equipo completo, no solamente frente a cámara, sino detrás de cámara. Nos hemos dedicado hoy a respaldar a la Alianza de Autismo de Puerto Rico. Y obviamente pues hay que seguir. Este sábado tenemos la actividad con ellos en el recinto, lo estamos auspiciando. Así que los esperamos en el anfiteatro Jaime Benítez desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Bueno, pues dos de abril seguimos en sintonía con el autismo, con la concienciación y nosotros vamos a una pausa. Claro que sí, doctora, gracias por estar con nosotros. Una pausa y regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.